Cápsula Inclusiva Reconocimiento a la labor docente En el marco del Día del Maestro, celebrado en nuestro país el pasado 15 de mayo, deseamos dedicar este boletín inclusivo para resaltar y reconocer algunas de las experiencias significativas sobre las buenas prácticas inclusivas de nuestros docentes. Docentes que han reconocido la diversidad de sus estudiantes como un valor intrínseco de la humanidad. En relación a lo anterior, describiremos algunas de esas experiencias que han marcado de manera positiva la labor docente. Una de estas experiencias fue la del docente Naim González, quien al enterarse que tendría una estudiante con discapacidad visual en la asignatura de Química, indagó respecto a esta discapacidad y se ideó una serie de estrategias que le permitieran al estudiante cumplir con las competencias correspondientes y lograr un aprendizaje significativo. Por su parte, la profe Lucía Bustamante, del programa de licenciatura en informática, con base en el proyecto Incluyeme de un estudiante sordo, ha venido promoviendo el aprendizaje de lengua de señas animando a sus estudiantes de la Cátedra de Fundamentos de Programación a crear recursos para la adquisición de esta lengua mediante el programa de Scratch. Además, de otros profesores que han promovido el reconocimiento y valor a la diversidad desde sus aulas, como es el caso de María José Álvarez. Docente y coordinadora de la Cátedra de Formación Humanística y Ciudadana con los talleres de Aula Diversa. Como ellos, son varios los docentes que trabajan en pro de una universidad aún más incluyente. Les expresamos a todos ustedes nuestros más sinceros agradecimientos por su apoyo y disposición en cada uno de los procesos institucionales, buscando siempre la excelencia y nuevas rutas para avanzar.